A pesar de la concienciación en torno a la crisis climática, existe poca información en cuanto al momento preciso en el que se debe actuar para evitar las consecuencias del calentamiento global. Tomar decisiones rápidas y eficaces es crucial y de esa necesidad nace Impetus for Change. El proyecto está muy orientado a la sociedad, precisamente la idea es dar información útil a los usuarios. Hacemos ciencia básica con modelos, pero la idea es que llegue a los que hacen la política a escala de municipios, sobre todo. El Grupo de Meteorología y el Grupo de Computación Avanzada y Ciencia del Instituto de Física de Cantabria trabajan desde hace un año en este proyecto europeo, que usa como modelos de estudio las ciudades de Barcelona, Berguén, París y Praga. Dar predicciones climáticas en un horizonte de décadas para los próximos 20-30 años. Se mezclan diferentes escalas temporales, desde la estacional, que sería predecir el tiempo de la próxima estación, hasta predicción decadal y proyecciones climáticas. Y la idea es precisamente coproducir esa información climática, no solo darles los resultados de los modelos que tenemos nosotros, sino ver cómo transformar, cómo explicar correctamente y mezclar sobre todo la información de diferentes fuentes. Datos históricos de estas ciudades o episodios meteorológicos extremos que ya han sufrido, como sequías o inundaciones, serán útiles para crear modelos productivos más eficientes y prepararse mejor ante escenarios futuros. En la parte de clima estamos en la parte de regionalización, es decir, transformar la información que dan los modelos globales. Necesita ser refinada, se dice regionalizar, para adaptarla a la escala regional y local. Y lo hacemos tanto por vías estadísticas como con modelos numéricos y aplicando también emuladores que utilizan técnicas de inteligencia artificial, de deep learning. Los datos se publicarán en abierto, manteniendo informados no solo a los responsables de tomar decisiones, sino también a la ciudadanía en su conjunto.